Y hoy estamos acá mostrando el Draper DF 2040, de 40 pies, ya presentado hace un año prácticamente y le seguimos metiendo con esto. El potencial de venta de esta zona es, sin lugar a dudas, muy bueno, es gente que es muy innovadora, es bastante especial en Córdoba, y lo que es la charla sobre el producto, siempre tratando de sumar del lado de productores que ya lo tienen, y dudas que, varias que se sabe, tiene gente que no lo han usado nunca. Los resultados han sido muy buenos, se han ido puliendo detalles que hemos sacado, así que se trata de mejorar año a año, y ya estamos llegando prácticamente, cada vez estamos tratando de tener menos, o sea, pulir detalles cada vez más finos.